Hola, yo me llamo Cristian Salazaria y soy del Liceo Abdel Cifuente y quería presentar la admisión 2017. ¿Qué opina usted sobre la indumentaria del liceo? Lo encuentro buenos, son nuevos recursos para que los niños, los alumnos aprendan. Bueno, yo estudié en este liceo hace cuatro años atrás y no había nada de esto, así que la sala de lenguaje, los espacios en el gimnasio, lo encuentro una buena implementación y nueva instancia para que los alumnos tengan más oportunidades y puedan aprender mejor. ¿Y usted a sus hijas a futuro las matricularía acá? Sí, sí las matricularía porque a mí me dejaron una buena enseñanza y bueno, por algo ahora soy lo que soy igual, igual soy profesional, así que yo creo que todo va en la base y en lo que uno quiera más que en lo que los demás quieran. ¿Por qué usted decidió meter a su, por ejemplo, pupilo o pupila acá? ¿Hijo? ¿Hijo? Sí, va a postular a séptimo. Lo que pasa es que me interesa acá porque como es jornada completa y ya está cuarto, por eso, más que nada, para no estar cambiando. ¿Usted sabía que acá se realizan numerosos talleres, por ejemplo, tanto deportivos como periodísticos y musicales? Sí, cuando vine a la inscripción me dijeron lo que había. ¿Y le llamó la atención eso? Sí, me gusta, sí. ¿Y por qué? Porque es bueno que implementen talleres, porque no puede ser toda la jornada completa por estudio a estudio, si esa era la idea de la jornada completa, que en la tarde hubieran talleres. ¿Qué opina usted sobre la infraestructura del liceo? Sí, está buena, está bonito. Lo que pasa es que yo igual estudié aquí, pero más de 30 años. Bueno, acá estamos con Dor Héctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina usted sobre este proceso de admisión que realiza el liceo para verificar qué tan aptos están los estudiantes para quedar acá? No, yo creo que están bien, porque como lo hacen sus pruebas, para verificar que estén bien de los otros colegios que vengan, considero que estén bien. ¿Cuál es el interés de que su pupilo o pupila quiera ingresar al liceo? Para desarrollarse. Desarrollarse para... Bueno, ya mi hija, tuve una hija mayor aquí en este colegio y salió súper bien de aquí. Estudió contabilidad y salió bien. ¿Qué opina usted más que nada sobre la preparación que tienen los estudiantes en este liceo? Yo, bueno, yo creo que es buena, por algo los traigo para acá a mi otra hija y porque son estrictos, encuentro yo. Ahora no sé si más allá están así o no, pero con mi otra hija que estuvo aquí no tuve ningún problema. Bueno, lo que se está realizando hoy día es una evaluación que busca ver en qué nivel ingresan los alumnos. ¿En qué nivel ingresan los alumnos? Ya que en lo que corresponde a primero, que es el mayor número de alumnos que ingresa, el día de hoy ya el número de alumnos está definido, hay 90, 95 cupos, pero lo que se quiere saber es con qué nivel vienen para ver qué reforzar, qué habilidades poder desarrollar, qué habilidades traen, qué habilidades no traen y poderlas desarrollar ya sea en una actividad durante el verano, los primeros 15 días de enero o en marzo, ya sea en las primeras semanas de clase o fines de semana. Eso es lo que se busca en este minuto determinar. Por el momento hay 97 alumnos en primero medio con una lista de espera de aproximadamente 30 y también en los otros niveles también tenemos lista de espera. En algunos está limitada la lista de espera porque no tenemos más de 2 o 3 cupos. En los otros niveles, tercero medio, estamos a la espera de saber bien cuántos alumnos, cuántos cupos vamos a tener y luego vamos a generar por un lado las vacantes y por otro lado la lista de espera porque el año escolar se alargó, termina aproximadamente el 5 o 6 de enero, por lo tanto aproximadamente a finales de diciembre ya vamos a poder tener una claridad en cuanto a las vacantes y también las posibles listas de espera sobre todo para tercero medio. En cuanto a cuarto medio hay un bajo porcentaje de alumnos que está solicitando vacantes, que es normal, pero tenemos con los alumnos que están acá ya tenemos los cupos normales para un año regular.